Hola gente de youtube, hoy os traigo un nuevo video de este juego, bueno de un juego de terror, mi primer video de un juego de terror Lo he descargado y... bueno es que lo he probado al juego sabe, pero no me lo he pasado y todo eso A ver, modo normal, osea, eso si Da unos cargos que flipas eh Eso si, eh, imaginas estar en un edificio asi, sabes asi, de chill, caminando Chill, sabes? Y escuches esto Escuchar eh Los controles ya me lo saben Mira, mira esto Esto es lo mejor que esto Esto es un juego de terror Una pena Una pena Una pena Mas si lo tenemos Pero, 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 Kishisu Eh, apenas estamos empezando eh Apenas estamos empezando eh Apenas estamos empezando eh Ah, nos despertamos En스트 Lo delje Segundo ¿No puedes escuchar? Tienes que oposición bueno, es muy chulo lo que falta ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que se llama? Layers upon layers Calling out to him He must build the character He was meant to portray Or lose himself Completely Submerged Tightly surrounded by lives He's never lived And yet He stands On a stage Where every man Must play A part And his He's a sad one No entendí nada Pero lo último ha sido lo mejor Ah vale Esto Se nota que es antiguo esto Porque No Vale Eso si que me ha quedado un poco rayado Vale ya hemos visto la La este Ahora estamos con Un bucle Ahora estamos como así ¿No? Aquí un camino Estamos en un barco Que yo no me acuerdo Vale Esa música Voy a dejar Estamos en un barco 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 No, 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 el ruido, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí que sí, vale, no recuerdo, pero acabé ya. ¿Qué es esto? Adiós. Mejor así que si yo te voy a buscar, eh, no te cagas. Vale. I believe in you. I want you, I want you. Vale, 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 vale. Pues vale, vale. Pero no te acerques. ¿Qué es eso? Uy,' Entzemos a la gente. Seen 15 minutos listos. Vuelve yo me levanto mi segundo tiempo. ICK muyja que ziet, las veces leesce. No meculp modéntale. Y, si que esto ya lo sabía no he mirado en youtube nada de eso que lo sepáis vale esto que es captain baines to you mister hardy remember the name quartermaster or i'll help you walk the plank юсь ¿Qué? ¿Qué? Oh, Dios. No, por favor. Ah, ¿qué es un robot? Ah, Dios. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video 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 I don't see any sails We must make our way aboard Quietly Hola Mostra Adiós Adiós